Hola Silvias hermosos, espero que tengan una feliz navidad, los quiero un montón, un beso grande Hola a todos, soy Fede y espero que pasen unas hermosas fiestas, los quiero mucho Hola Silvias, yo soy Roma y les deseo una muy feliz navidad para todos, los quiero mucho Hola Silvias, como están Susuyori y les deseo una muy feliz navidad y un feliz año nuevo Hola a todos, yo soy Maka y les deseo una muy feliz navidad Hola Silvias, yo soy Flor, espero que pasen una muy feliz navidad y les mando un beso gigante, los quiero mucho No need to stay or wait to hear those magic rain that it clears Y I just want to hear tonight, all the dawn in me so tired, what more can I do? Baby all I want for the night is you Hola Silvias, soy Flor, les deseo una muy feliz navidad a todos Hola Silpide, soy Romy y les deseo una hermosa navidad y mucha, mucha felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!